Cumbia para ti No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez esto que se termine No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez esto que se termine Dice que yo te hago daño, que no te pido vivir ¿Y yo qué puedo decir de ti? Lo mismo dices de mí Dice que nunca te amaba, aunque yo no lo pude Amarguras, llanto y desamor, eso tú me diste a mí Tanto, tanto amor, ¿dónde fue a parar? La pasión entre tú y yo, dime, dime, ¿cuándo se murió? Ven, abrázame, acaríciame, amémonos, amémonos Desde hoy hasta la eternidad Dime, dime dónde quedó nuestro amor Ven, que aún te espera mi corazón ¡Suscríbete al canal! No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez esto que se termine No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez esto que se termine Dice que yo te hago daño, que no te pido vivir ¿Y yo qué puedo decir de ti? Lo mismo dices de mí Dice que nunca te amaba, aunque yo no lo pude Amarguras, llanto y desamor, eso tú me diste a mí Tanto, tanto, tanto amor, ¿dónde fue a parar? La pasión entre tú y yo, dime, dime, ¿cuándo se murió? Ven, abrázame, acaríciame, amémonos, amémonos Desde hoy hasta la eternidad Arrimonía 10 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 Arrimonía 10